No sabía comenzar con esta canción Pero es algo que me brota desde el corazón Como yo sin merecerlo me diste perdón Como fue que me alcanzaste con tu inmenso amor El cuidado que por mí tuviste Fue por este infiel que Tu vida diste La paciencia y los tiempos de proceso Porque a pesar de todo Tú siempre me sostuviste ¿Dónde estaría yo? Sin tu encuentro hoy ¿Cuántas cosas sin sentido pasarían en mi vida Alejado de tu dirección? Guía mis pasos Dios En ti descanso hoy Es tu presencia la que establece mi orientación Fue tu perdón que me liberó Fue tu gracia la que me salvó Por todo lo que por mí hiciste Estoy acá como vos me dijiste Me ha costado creer en tus promesas Pero acaso hay alguna que no cumpliste Y ahora me has regalado tu pasión Me brota por la gente tu amor Y de este mi corazón roto Ha formado tu propio corazón No quiero seguir perdiendo el tiempo Quiero entregarte mis talentos ¿Por qué tirar perlas a los cerdos? Teniendo dentro al rey del universo Tu amor nunca dejó de buscarme Es por eso que hoy voy a honrarte Hace años que te convertiste en la musa de todo mi arte Fue tu perdón que me liberó Y ahora yo soy nuevo Y ahora yo soy nuevo Fue tu gracia la que me salvó Y ahora yo soy nuevo Y ahora yo soy nuevo Cuando comencé me criticaron Cuando me caí me condenaron Pero tú estuviste a mi lado Siempre dándome de tu respaldo Cuando nadie daba un peso por mí Tú decidiste morir Abriste camino en el mar Y ahora yo puedo vivir ¿Dónde estaría yo sin tu encuentro? ¿Cuántas cosas sin sentido pasarían en mi vida Alejado de tu dirección? Guía mis pasos Yo sentí y descanso Hoy es tu presencia la que establece mi orientación Fue tu perdón que me liberó Y ahora yo soy nuevo Y ahora yo soy nuevo Fue tu gracia la que me salvó Y ahora yo soy nuevo Y ahora yo soy nuevo Fue tu perdón que me liberó Y ahora yo soy nuevo Y ahora yo soy nuevo Fue tu gracia la que me salvó Y ahora yo soy nuevo 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 Fue tu gracia la que me salvó Y ahora yo soy nuevo